Este jueves 7 de enero se reportó una mujer de 36 años con signos de violencia localizada al interior de su domicilio, la cual presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, así como una herida punzocortante en el cuello. Familiares que se encontraban en el lugar informaron que fue el esposo quien aproximadamente a las 11 de la mañana encontró a la víctima dentro de su domicilio, ubicado en las calles Ciencia del Mar y Canadá del fraccionamiento universitario, la cual yacía ya sin vida. Se presupone que el delito fue cometido por asaltantes, ya que la casa se encontraba en desorden y sus pertenencias, entre ellas un automóvil Jeep Patriot color negro, fueron robadas. Al parecer la mujer se resistió al robo, por lo que los sujetos la agredieron de manera brutal, ocasionándole la muerte. La Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante un comunicado de prensa, informó que ya se abrió la carpeta de investigación para realizar las indagatorias correspondientes que ayuden a dar con él o los responsables de los hechos. Asimismo, el personal de la Dirección de Servicios Periciales trasladaron el cuerpo de la víctima al servicio médico forense para la práctica de la necropsia de ley y determinar la causa de muerte. Con imágenes de Bismarck Moirón, reportó para CPS Noticias, Rocío Casas.